Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a lo que vendría a ser la serie con el trapadí Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible En esta ocasión vamos a mirar las tácticas en las que voy a hacer bastantes cosas Como podéis ver aquí, tengo más o menos la estructura Que vamos a jugar con un 5-3-2 Vamos a jugar catenacho total Aunque sí que es cierto que jugaremos con dos carrileros largos Un centrocampista recuperador de apoyo Un pivote organizador Y un organizador adelantado Además de que dos centrales y un libero Que es algo, bueno, que no suelo usar un libero Pero en esta ocasión voy a intentar a ver como funciona Me interesa que estén así Porque en el momento que los pongo de tres centrales Se me abren muchísimo Los dos centrales más Los dos centrales de banda, digamos Se abren muchísimo en alguna faceta del juego Y eso no me interesa Con lo cual creo que con un cierre Un libero mejor, me gusta más un libero Con un libero me voy a encontrar bastante más cómodo Con el trapadí vamos a jugar un catenacho puro y duro Y con ello he hecho también otra cosa Y es que quitarme a los jugadores que sí que sí No van a estar en mi equipo Que son los jugadores jóvenes Como comenté en el anterior vídeo Con lo cual me he quedado con un 11 Bueno, con un 11 Con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez jugadores De los cuales la mitad no me interesan realmente Pero bueno, hay jugadores como Pascual Lefaggio Que puede ser un central Un central o un lateral bastante interesante La idea que juega de central No me interesa un lateral derecho Porque no voy a jugar con lateral derecho Voy a jugar con carrileros largos Y músculo en el centro del campo No sé si jugar con músculo en el centro del campo O dar un poco más de creación Si fuese músculo Podría utilizar un todoterreno Quizás De subida y bajada Un box to box Y aquí un centrocampista recuperador defensivo Con lo cual El centrocampista recuperador de apoyo Podría ser un centrocampista puro y duro Así jugaría un poquito más ofensivo El segundo delantero no lo voy a usar Voy a usar el ariete Y el delantero centro El ariete para que tenga un poco más movimiento Y el otro sería un delantero completo Será complicado conseguir un delantero completo Con él en la economía que tengo Pero bueno Más o menos Podría ser una de las estructuras Ya que no creo que consiga mucha calidad Para el centro del campo Así que voy a intentar Que sea bastante musculoso Los centrales Y el tema del centro del campo Y el juego Bueno, el juego al tener tanto músculo Pues vamos a intentar colgar balones Vamos a disparar cuando se pueda E intentar doblar por banda Más o menos ¿Vale? Además de eso Voy a jugar Bastante estructurado Gracias a que el planteamiento Va a ser bastante rígido Y una defensa algo más retrasada Vamos a evitar pases en corta al portero Vamos a hacer una presión bastante alta Vamos a ser agresivos Ser expresivos No, ser disciplinario ¿No? Quizá Bueno, lo voy a quitar de momento Aferrarse a las posiciones Variar las posiciones Eh... Regatear menos Y... Yo creo que ya Y la idea es que Debo jugar a la contra Jugar a la contra Con todo esto que hemos Eh... Comentado Voy a poner Poca anchura Aunque tener poca anchura Puede ser que me jueguen demasiado Por las bandas Así que está bueno Básicamente de momento Esto será Algo lo más básico Que voy a plantear Aún no tengo ni un once Están todos de vacaciones Así que de momento Tranquilos 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 El tema de entrenamiento Vamos a pasar ya al entrenamiento De momento vamos a hacer La forma física Una forma Eh... Alta Vamos a hacer Eh... Eh... Juego en equipo Correcto Voy a hacer que se complementen Lo máximo posible Vamos a ver que más tenemos por aquí Tema de fichajes El ojeo El ojea da muchísimos jugadores Aquí tenemos Eh... Tema de jugadores descontentos Que he estado mirando un poco Para ver que podemos cazar De jugadores que no están Muy muy contentos En su nuevo club Ja ¿Y tú? Y este gané Es de un metro ochenta y cuatro Centro campista recuperador Pases de diez Marcaje once trece ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? El ojeador considera Que son cuatro estrellas y media Este centro campista Recuperador Defensivo Es un jugador muy físico O sea, ojo Ojo a su altura De un metro ochenta y cuatro Y ochenta y siete kilos de peso Bright Eh... Adae La verdad es que no lo conozco Absolutamente nada Es un precio Eh... Con un coste estimado De setenta y nueve mil A ciento sesenta mil euros Y un sueldo Bajito Vamos a ojearlo Porque me extraña De que Eh... Teniendo tan poco nivel Y teniendo ya veintitrés años Si me... No sé No sé No sé Eh... ¿Qué iba a hacer, chavales? Eh... Información Contrato Fichaje Eh... Vamos a ver No sé, tío Voy a hacer un informe de ojeador A ver Seguramente estaría disponible No tiene nada en contra Conoce perfectamente el idioma Muy interesante Si han venido a nuestro club Es un idioma equilibrado Tenemos un grupo de jugadores resueltos Y... Adae Encajaría bien Jugador bastante atlético Puede jugar en varias posiciones Cuenta el siguiente requisitos Y sería el mejor centrocampista Recuperador, eh O sea Ojeo Ojeete, eh Que sería el mejor medio centro Pero de calle Porque Mateo Garden Sería el siguiente Dieciocho años Y luego estaría Feola Que también Déjalo correr ¿Sabes? Pues... Hay bastantes cosas por ojear Vamos a ver Ojeo Vamos a pedir un informe del ojeador ¿Vale? Y a ver qué dicen Porque las recomendaciones A ver ¿Qué me recomendáis? Chavales Adae Daniel Croce 33 años Megiori Un delantero Un delantero del Chievo Con bastantes desmarques Puede jugar por las dos bandas 30 años de edad Puede jugar la media punta Ahí de delantero centro Es un delantero defensivo Que... ¿Cuántos goles han metido? 36 partidos 6 goles Croce Después tenemos Bizarri Aquilán Aquilanti Gobi Is... Co Que es lo mismo que Isco Y Rafael Palladino A ver Tengo bastantes jugadores Que los estoy ojeando Me pica la oreja Y de momento Y de momento No lo tengo del todo claro Que va a pasar Pero bueno La idea es eso Buscar jugadores Que estén descontentos En su actual club Y además Rosy está Josepe Rosy Está la fronquina Sub-21 Ajá Y además Vamos a hacer Fichaje Vamos a hacer una oferta De fichaje Vamos a ofrecer una cesión Me pide que pague El 20% De Giuseppe Rosy Que me iría muy bien Mi equipo Vamos a historiar Como lo ha hecho La temporada pasada En el Levante Solo jugó 5 partidos Un gol Una asistencia Y una vez Como mejor jugador El partido Con 7-40 Porque solo jugaste 5 partidos Puede ser a que Te lesionaras demasiado Lo desconozco Pero sí que Giuseppe Rosy Me puede ir Me puede ir bien Vamos a ver la plantilla A ver cuál es el tema De los contratos El sueldo Los sueldos Son bastante bajos Los sueldos Son bastante bajos Y lo que voy a hacer 600.000 euros 600.000 euros Por una cesión Y me pide muchísimo De sueldo Voy a intentar bajar Al 10% Ofreciendo 750.000 Situación de la plantilla Jugador clave Puede jugar Partido de Copa Puede ser repescado Puede jugar Contra su propio equipo Me pide Me pide Me pide Me pide 100% ¿Qué me estás contando? No, no, no Pues se acabó Pues se me ha Se acabó Lo de Giuseppe Rosy Habría sido interesante Poder ficharlo Pero bueno No ha podido ser Y lo que vamos a hacer Es adelantar un día más Y a ver qué va a pasar aquí Vale Expectativa de la temporada Las expectativas Que tiene la directiva Para esta temporada Se presentan a continuación Si quieres que el equipo Puede lograr mejores cosas En todas las competiciones La directiva Querría apoyarte Aumentando los presupuestos Para fichajes Y sueldos Para que puedas cumplir Con tus aspiraciones Podrás incrementar el presupuesto Con todo el dinero Que se consiga Vendiendo jugadores Vale Si evito el DC 16 Evito el descenso Voy a evitar el descenso Evitar el descenso Y en la copa italiana No gano mucho Con lo cual No voy a arriesgar más Si vamos a confirmarlo Vamos a intentar Bueno Vamos a hacerlo poco a poco Yo creo que podemos hacerlo bien La idea de esta serie Es que va a ser Bastante Bastante Intensa Por lo menos Y que realmente Vaya a ir Suficientemente bien Vale Rosales ofrece A Fernández Fernández Nicolás Fernández ¿Y quién es Nicolás Fernández? Me gustaría saberlo Así que Bueno Es un lateral izquierdo No voy a jugar con laterales Con lo cual No vamos a perder el tiempo Lo que sí Lo que ya me conozcáis Los representantes Los uso Para buscar jugadores Y tenemos aquí A Marco Acuña A Renzo Sarabia Renzo Sarabia Marco Sacuña Marco Sacuña Marco Sacuña Bueno Acuña es un jugador ofensivo Que puede jugar En diversas demarcaciones Bastante rápido Pequeñito Donde las temporadas Hoy ya no han sido Buenas Excepto La del Racing La Racing Club Sí que fue buena Pero además No, no, no Uy Me he ido un poco No, no, no Boca a boca De gimnástica Fremorina Chico Brian Fernández Brian Fernández Un regate 13-15 Brian Fernández Me la puedo jugar Con un delantero De estas características De falso 9 Vamos a Ojearle Vamos a ojear A Brian Fernández Porque Me da la gana Tiene 21 años Es joven Es rápido Que la aceleración La velocidad La tenemos que de 15 El remate Es de 14 Cosa que es buena Tenemos que ver Los desmarques Si son 13 O son 17 Eso va a destacar Bastante En el Posible planteamiento Del tema de fechaje Que podemos hacer Y aquí Un jugador Que he visto Que podía traer En mi equipo La plantilla Tiene que Inscribir Al menos A 4 jugadores Formados En el club Me ha salido Un gallo Que te cagas La plantilla Debe tener Al menos 8 jugadores Formados En un club De Italia Hay que tener Bastantes jugadores Italianos Así que Tranquilos Que vendrán Vendrán jugadores Italianos Y Aquí tenemos A Gregorita D Uno de mis jugadores Fetiche En Football Manager Me encanta A Gregorita D Da muchísimo Y creo que Puede ser interesante Fichar a un jugador De este nivel Para mi club En la temporada Pasada Si En la 15-16 En 14 partidos Metió 6 goles No está mal No está mal Yo creo que no está mal Y si es un jugador Que me puede salir Por un precio Más que asequible Además puedo pagar En 12 meses Porcentaje De la próxima venta Me parece correcto A ver Coste de presupuesto Para fichajes Vale Vale Es pagar Un poquito aquí Vamos a negociar esto Esto Ah Creo que Es aceptable Oye Pues Por menos de 500.000 euros Me puedo traer A Gregorita D Un Gregorita D Que yo creo que va a sorprender Y puede ser Un jugador Más interesante Para Para este club Incluso lo fichamos Más barato De lo que ellos Lo compraban En el 2015 Así que Ojete con este jugador Que puede ser Puede ser bueno Puede ser bueno En el Crux Hay bastantes jugadores Españoles Por cierto Cristian Juan Carlos Y Manuel Arana Tenemos aquí a Visha Que Visha es un jugador Que me puede interesar Vamos a ojearlo También David Navarro Nada Que también es español Jacobo También es español Petrucci El jugador que aparecía Y nunca llegó Bueno Quizás López Podría ser interesante Es un jugador Que bueno Está ahí Ni mucho Ni poco Ni bueno Ni malo Y con esto Ya está Vamos a continuar Fichaje Filtración de fichaje Enrico Barsier Se ha visto En la necesidad De advertir Que por lo que parece La oferta de fichaje Por Gregorita D Se ha dado a conocer Públicamente Así que tengo Un chivato En el club Y lo voy a tener Que echar Y claro Como pagan justo Por pecadores Seguramente La gran mayoría De los jugadores Se tengan que ir De los empleados Porque voy a tener Que traer los míos Porque no puede ser Que se filtre El primer nombre que salga Y ya se filtre Eso sí Que no lo puedo consentir Vamos a hacer la oferta Por Gregorita Va Lo voy a echar Lo voy a echar Lo tengo clarísimo Vamos a hacer Que sea un jugador De primer equipo Que no se crezca Tiene un sueldo De 300.000 euros A ver que me pide Inmediato Vamos a hacer Que dure hasta el 2019 Sueldo medio 288.000 euros Voy a hacer 380.000 Un pago Al firmar De esto Pago al representante De esto Vamos a añadir Algunas primas Primas por gol ¿Por qué no? Primas por gol De Tiene 5 Voy a poner 7 Vamos a añadir Primas Por internacionalidad Tampoco creo Que consigas Mucha cosa De 7 y pico Y vamos a ofrecerlo ¡Uh! Pago al firmar De un millón Sueldo un millón Se te va la pinza Tade 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 Que va a tarder ¿Dónde vas? Es que no puede ser No puedo No puedes pedirme Casi 2 millones de euros De sueldo Cuando tienes ahora mismo Un sueldo De 300.000 euros ¿Cómo vas a pedir 2 millones de euros? Eso quiere decir Que Que no Pues nada Cancelamos la operación Porta D Seguiré buscando Delanteros Que no me queda otra Y con ello Seguiremos Avanzando Lo que vendría a ser La planificación Del equipo Ahora ya El día 9 Bueno Si El día Antes de empezar Lo que vendría a ser La pretemporada Voy a intentar Traerme a todo Mi equipo He traído También Bastante Ojeados Que ya los he hecho Para tener un poco Un poco la idea ¿No? De jugadores Que estaban Sin contrato Y Bousofa Que es un jugador Que Ha tenido una proyección Un poco Rara Irregular Bueno Ni frío ni calor En sus grandes temporadas Pero mirad En el Gante La temporada pasada Dio 3 asistencias 13 Que no están nada mal Con 8 goles Bueno En 40 partidos Contra Con el Gante Y ahora volvió Al locomotif Y se fue libre Lo que pasa Que no sé Que Ay Mi cliente No está interesado Actualmente A negociar Bueno Eh Nos encantaría Que vienes a nuestro club Y tengo un gran respeto Y admiración por ti No me interesa nada Eh El hermano de nuestro club Tiene mucho más que ofrecer No estoy interesado Pues que te den por saco Bousofa Que te mueras ahí Que nadie te contrate Vale Pasamos Iroki Sakai Iroki Sakai Es un jugador Que también me he fijado Puede jugar de carrilero Derecho Jugador muy rápido Que puede hacer Subidas y bajadas Eh Bastante 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 Buenas Con carrilero ofensivo Tiene 12 Centros de 12 14 Bien ojeado Resistencia 16 Bien Físicamente para subir Y para bajar Me va a venir de coña Tiene 6 pros Y 2 contras No tiene ninguna intención De venir a nuestro club De forma permanente Tendría que aprender el idioma Vale Entonces Vamos a hacer una oferta Y tampoco me va a querer venir Me cago en la leche No te voy a hacer perder el tiempo Y además El club tiene mucho más que ofrecerte Parece una vieja Es una vieja El representante es una vieja Pues vaya Pues vaya Pues vaya Vaya Está en fase de Transverse Transverse De convertirse de hombre a mujer Vamos Eh Vamos a ver Comienza a ojear Bueno Y te comienza a ojear A Rieter Que es un jugador Que también me puede interesar Tampoco tiene interés en venir Eh No tiene interés en venir Algunas dudas Puede que merezca la pena Seguir al jugador Ajá Julio El Manuel Julio Era un jugador Que me había planteado Para el centro del campo Y aunque Pueda mostrar dudas Tiene un coste estimado Entre 500.000 Tiene un Un sueldo Bastante bajo Tiene 32 años Eso sí Veremos a ver que tal Medram El jugador tiene interés Tampoco Uy Eh Alguna duda Pero puede que merezca Seguir al jugador Bacarico Ne Que tampoco creo Que la acabe fichando La verdad No me interesa mucho Bacarico Ne No me convence Y Gibson del Barney El jugador tiene ninguna atención De venir a mi club Uy Pues así estamos Que ningún jugador Quiere venir al club Así que tendremos que estar Muy 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 Atentos Pero bueno Tenemos que seguir Intentándolo Madre mía Madre mía Esto me va a costar más De lo que pensaba Pero bueno Lo veremos en próximos capítulos Intentaré ya tener Algún fichaje O a ver que Que aparece más Con el paso del tiempo Voy a empezar A contratar a los empleados Voy a echar a todos los que tengo Porque no vale ninguno A la pena En el tema de preparadores El equipo de preparadores No es bueno Segundo entrenador Aquí lo tenéis Que es Batisi Alexander D'Angelis Bueno este Bueno puedo quedar Como entrenador de porteros Tiene 13 Bueno Manuel de María Determinación Básicamente lo que destaca Y lo monaco Eh Solo tiene colchones Así que veremos A ver si me lo quedo Quizás como tácticas Que sí que me lo quede Como preparador Pero bueno Iremos viendo con el paso Del tiempo Voy a adelantar un poquito más Y nos vamos a ver En la próxima Por lo menos Eh Os ha quedado claro Que me voy a contar Con bastantes dificultades Para atraer jugadores Eso está más que claro Así que nada Nos vamos a ver En la próxima chavales Adiós